Buenos días, Raúl. Partido de la jornada pasada, Mongat 2, Yantia 2. Bueno, afrontábamos un partido, un duelo directo por la quinta plaza, que es la posición de los equipos normales que este año afrontaban la temporada con la intención de salvar la categoría, ya que los dos equipos que van primero y el tercero y el cuarto son equipos que, bueno, estaban un poco ya hechos para otro tipo de objetivo. Y, bueno, esta quinta plaza es la que estaba casi en juego esta semana. Mongat nos saca varios partidos de ventaja y, bueno, llegamos ahí a Mongat con toda la intención de ganar el partido desde el minuto uno. Y, bueno, la verdad es que tendría que haber sido así, pero, bueno, por cosas del fútbol al final acabamos en empate. Bueno, empezamos el partido dominando, dominando en todas las facetas del juego, teniendo balón, teniendo posiciones largas, con llegadas, un campo muy pequeño que te permite muy poco fútbol, pero, bueno, al final siempre encontrábamos esa pausa, esas contras y las transiciones rápidas que ayer le hacían muchísimo daño, el correr para atrás. Y tenemos varios acercamientos hasta que en la salida de un córner nos adelantamos con 1-0. Y, bueno, el equipo de casa empieza a apretar un poco, se vuelcan mucho adelante, pero, como te digo, es un equipo que sufría mucho a la hora de replegar. Y, bueno, seguimos teniendo calma con balón y hacemos el 2-0 minutos después. Resultado con el que nos vamos a la media parte, con el partido totalmente controlado y dominado. Y, bueno, salimos en la segunda parte con la misma pausa, la misma tranquilidad. Sin más, a esperar la nuestra y a matar el partido. Bueno, tenemos varias opciones de matar el partido con el 3-0, incluso hacemos el 3-0. Pero, bueno, el árbitro era la única persona del campo que vio que ese balón sale por línea de banda y cuando acaba la jugada del todo, decide, bueno, una jugada por banda, lateral, centro, olazo de cabeza. Y, bueno, el árbitro cuando ya acaba toda la jugada, tira para atrás y dice que había salido de banda. Bueno, cosas del fútbol, ¿no? Ellos empiezan a creérselo, empiezan a creérselo. Hacemos un penalti un poco tonto. El portero hace un paradón, lo para, seguimos 2-0. Tenemos alguna jugada contra. Y ya en los minutos finales, se acercan en el marcador con el 2-1. Fue un tanto de falta directa, un poco desafortunado para nosotros. Y, para sorpresa de todos, el árbitro no tenía ganas de plegar ayer y añade 7 minutos. Añade 7 minutos y, bueno, empiezan a colgar balones, a colgar balones y a colgar balones. Y en el minuto 98-99, cumplido ya, juegan el último balón del partido, peinan la prolongación. El jugador que recibe está en fuera de juego abismal. El jugador en cara a portero, rebatea. Y cuando va a hacer gol, un jugador de defensa nuestra hace penalti. Y, bueno, con el penalti acaba el partido. Hacen el 2-2 en el tiro de penalti. Y se acaba el partido. Empate muy injusto. Partido muy trabajado. Mucha calor, mucha fatiga. Con solo un cambio en banquillos. Con jugadores muy veteranos ya que están un poquito... Están deseando el final de temporada porque físicamente las lesiones no le dan para más. Y, bueno, a intentar ganar las dos jornadas que quedan para ver si podemos afianzar la sexta plaza y si podemos dar el asalto a la quinta plaza que sería para nosotros una temporada de sobresalientes. No, 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 no